Hola, ¿cómo están todos? Espero y se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaré haciendo el último video de este año. Y antes de que comience, quiero agradecerles por todito el apoyo que me han brindado este año. De verdad, gracias a todas las personas que miran todos mis videos, que miran uno que otro video mío. De verdad, se los agradezco de todo corazón y por adelantado, gracias a todas las personas que están mirando este video. Este es el último haul del año y ya saben, en colaboración con Shein, mi compañía favorita de verdad. Quiero agradecerle a Shein por todito el apoyo que me han dado este año. Y gracias a ustedes por usar mi cupón porque si no fuera por ustedes, yo no seguiría colaborando con Shein. Si me siguen en mi Instagram, ya saben, ya vieron, pero Shein me mandó un regalito para Navidad. Y es la primer compañía con la que trabajo que me manda algo. Y me mandaron una cobija que van a decir, ay, nomás es una cobija. Pero de verdad, no tienen ni idea cuánto significa para mí. Miren, a ver si... creo que no... Está muy grande, entonces no se va a ver bien. Pero me mandaron una cobija con una foto mía y de Johnny. Y yo. También... Espérate, mi amor. Y de otra foto mía y de Johnny. Y una foto... Ahí sí se ve, ¿verdad? De México. Una foto mía en México. Y de verdad, Shein, muchísimas gracias por... Déjenles conto. Por todo su apoyo. Y gracias a ustedes. Este, si Dios quiere, este año que viene seguiré colaborando con Shein. Entonces, seguirán viendo más videos de estos. Ya saben, si compran de Shein, no olviden de usar mi código de descuento que se los voy a dejar aquí. Al igual, si están en México, ya saben, yo ya tengo código para todos ustedes que me siguen desde México. Entonces, también se los voy a dejar aquí. Entonces, si quieren ver los outfits que yo escogí, pues sigan viendo. El primer outfit que les voy a mostrar es este. Entonces, la top no es de Shein, pero la falda sí. Y me encantó. Me encanta la tela porque está súper gruesa. Y también me encantan estos Little Pearls que tiene la falda. Perfecta para cualquier ocasión. Entonces, esta definitivamente se la recomiendo al 100%. Ay, tengo un cabello allí. Se la recomiendo al 100%. Entonces, del 1 al 10 a esta falda sí le doy un 10. Y esta la agarré en talla M. Sí me queda como que, miren, no me cierra hasta arriba. Pero es que, ya saben, estos últimos días he comido puro tamal, mole, pozole, menudo, pan y todo eso. Entonces, he engordado muchísimo. Pero, so far, so good. I love this skirt. Me encantó esta falda. Oh my God. Este vestido está hermosisísimo. Y miren como que hasta brilla bien bonito. Es perfecto para esta temporada. Lo único que no me gustó es de medio. La cortada está muy, muy abierta. Entonces, yo creo le voy a agarrar para que no esté tan abierta así. Yo lo agarré en talla S. En small, porque muchas de las personas en los comentarios estaban diciendo que este vestido venía un poco grande. Entonces, yo agarré una talla S y me queda perfecto. Pero sí, la cortada está muy abierta. Entonces, siento que si hubiera agarrado una M, hubiera estado menos descubierto de aquí. Entonces, es lo único que no me gusta. Pero, el color, el brillo y todo, me encanta. Súper, súper mega encanta. Entonces, sí, se lo recomiendo. Lo único que sí, pues le tendrían que agarrar de aquí. Pero, other than that, es perfecto. Yo a este vestido le doy un nueve. Un nueve porque está hermoso. Un momento de silencio para este outfit. Miren de bonito. I love, 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 the bling, bling. Es perfecto para estas temporadas. Y para estos pantalones de Shein, me encantaron. Están súper cómodos. Y lo que me encanta es como que de arriba se te hace ver como si tuvieras una cinturita de aquí. Y luego como que te da la curvita. You already know I got no ass, so... Ni les enseño de atrás. Pero, me encanta. Yo usualmente no me gustan los pantalones de color. Pero, estos se ven súper bonitos. Son talla M. Me parece, sí. Son talla M. Y estos del 1 al 10. Le doy un 9. Pero, sí. Están súper cómodos también. I'm dead as fuck. Apenas puse estas lucecitas y ya se andan despegándolas. Las compré en Amazon. Por si tienen la duda, ¿dónde las compré? Las compré en Amazon. Pero, una de las cosas que más me gusta de Shein son los sacos. Miren de bonito que está este saco. Es talla M. Y queda perfecto. Está súper calientito. Súper grueso. Y siento que el precio no es tan caro. Todos están como de 60 y menos. Nunca vas a encontrar uno más caro. Y este, no me acuerdo bien el precio. Pero sé que está a menos de 50 dólares. O 50 y ya. Pero, oh my God. Está súper cómodo. Y hasta se ve bonito como con los pantalones aquí abajo. Pero, este también se lo recomiendo al 100%. Siento que todas las cosas que les voy a mostrar se las recomiendo. Lo que yo hago es que antes de hacer el video, miro todos los outfits y las cosas que no me gustan, no se las enseño. Y las cosas que sí me gustan, sí se las enseño. Entonces, tengan en mente eso. Pero, este saco del 1 al 10, también les doy el 10. Porque siento que este color va perfecto con casi todo. Está grueso, súper cómodo. Y perfecto para estas temporadas. Y luego tiene pockets. O puedes meter tus cositas aquí. O también lo puedes usar sin el... ¿Cómo se dice? Esto. Y también se ve muy bonito así. Aunque se ve muy hermoso, miren. Qué hermoso se ve. También tiene sus cositas que como que no me gustaron. En primera, sí me encanta este off shoulder. Como que le da un toque muy, muy bonito a este romper. Pero, miren. Apenas estaba abrochando el botón y se le cayó. Siento que no es un problema muy grande. Porque, pues, se lo puedes coser rápido y listo. O hasta... O sea, no. No es un problema. Para mí, a mí eso no me importa. Pero hay una gente que... Pues, sí le importa eso. Y otra cosa, miren. No me cerró. Está ya M y no me quedó. Y tampoco quiero como que forzarle mucho. Porque no quiero desbaratar el zipper. Me ha pasado muchas veces con... Vestidos de varias tiendas. Que ando intentando, intentando, intentando. Y al final le rompo el zipper. Lo desbarato. Entonces, ni quiero batallar. Miren este vestido. Oh my God. Creo que es uno de mis favoritos. I love the sparkle. Me encanta el brillo que tiene este vestido. Está súper cómodo. Y sí les quiero decir que este vestido está ya S. Porque mire en los comentarios que el vestido venía un poco grande. Entonces dije, no, voy a pedir un S para que me quede mejor. Y sí, dicho y hecho, este vestido me quedó perfecto en talla S. Eso sí, chicas. Siento que si vas a una talla menos te va a quedar muy bien. Pero este del 1 al 10 le doy un 9. Porque sí está muy bonito. Especialmente en estas temporadas. Este vestido que me encantó. Solo que siento que no se me ve tan bien a mí. Como que no me acuerpa mucho. Si de por sí mi cuerpo no está bonito. Este como que lo hace ver un poquito menos acuerpado. Pero sí está bonito. It's leather. So, es lo que me encanta. Es perfecto para estas temporadas. Este lo agarré en talla M. Y me quedó súper bien. Entonces, del 1 al 10 creo que a este vestido le doy como un 7. Nada más que porque, pues ya saben, les dije. Siento que no me acuerpa muy bien. Pero, a lo mejor, si tú ya tienes el cuerpo muy bonito. Este es perfecto para ti. Shein. Neta que te pasaste con este vestido. Oh, my God. Like. Yeah. Este vestido es perfecto. O sea, perfecto para una boda quinceñera. Para prom. O cualquier ocasión así que tengas. Está hermosísimo. Miren. Estoy enamorada. Yo nunca en la vida pensé que Shein iba a tener vestidos así para ocasiones, pues, formales. Así de bonitos. Y si no te gusta con las mangas, se las puedes quitar y nomás usarlo. Pues sí, las mangas, ya saben. Pero, wow. Quedé enamorada de este vestido. No, la neta sí se pasaron con este. Este sí, le doy un cien mil porque, no manches, está bien bonito. Y este es en talla M y me quedó un poquito apretado. Pero, me gusta a mí que estos vestidos me queden apretados porque siento que se ven hasta más bonitos. Porque, miren, aquí no le tendría que agarrar nada porque ya me queda apretado. A mí me encanta. Si tienen una boda, una quinceñera que me quieran invitar, por favor, invítenme porque ya quiero usar este vestido. Yeah. This is so beautiful. I can't even. Siento que este vestido está hermosísimo. No sé ustedes qué piensan. Siento que se ve mejor en persona que en la cámara. Lo que me encanta es que está chiquito de aquí y largo de abajo, pero me encanta el brillo que tiene. Últimamente, Shein ha sacado unas cosas bien, bien hermosas. Estoy muy impresionada, ¿eh? Miren, no más que sí, está como que un poquito muy arriba el vestido, pero como que lo que me gusta es que se queda apretado aquí. Hay unos que están cortados de aquí y se te suben mucho. Y este como que está apretado. No siento que se te va a ver todo el cuché area. Pero sí, miren de bonito. ¿Ustedes qué le dan? Este sí les quiero comentar que lo agarré en talla S. Yo saben, usualmente soy talla M, pero lo agarré S porque muchos comentarios estaban diciendo que venía muy grande. Entonces, si quieren agarrar una talla menos para que les quede ajustado, hagan eso. Este le doy un, creo que un 9. Como que en el espejo se me mira el cuerpo feo, pero les juro que en persona no se ve tan feo. Me encantan estos tipos de outfits porque lo puedes hacer como un vestido o como un saco. Pero ahorita yo lo estoy usando como un vestido y me encanta. Lo que me encanta de este como blazer dress, así se dice en blazer dress, es que viene con este cinto y lo puedes ajustar a tu medida. Entonces, si quieres que te apriete muchísimo de la cintura para que se te vea una cinturita, puedes hacer eso. Y luego te saca, o sea, se va como que mete y luego se sale. Y lo bueno es que no se te va a mostrar la lonja, me encanta. Puedes estar bien panzona como yo ahorita y no se te nota. O sea, la gente ni se va a dar cuenta, es lo que me encantan de estos vestidos que son así. Oh my God, me encanta este vestido. Bueno, este chupis porque es como de peluchito. Siento que este a lo mejor no lo uso como que para salir, pero me encanta. O sea, cuando lo miré dije no, este lo necesito como de colección, pero está súper bonito. Parece como familia peluche vibes. Como pueden ver, casi la mayoría de los vestidos que escogí son como de mucho brillo. Otro que les voy a mostrar es este que está súper bonito también. Me encanta como tiene aquí como abierto y tiene este, esta tela cruzando así. Me encanta. Este también es talla M y me queda perfecto. Uno al diez le doy un diez porque me encanta el color, me encanta el brillo. Este vestido está súper sencillito, pero me encanta porque como que a veces unos vestidos que están súper sencillos te gustan más. Puedes usarlo para cualquier ocasión. Yo siento que este vestido no necesita mucho, solo te pones unos tacones, tu labial rojo, cualquier color. Te planchas el cabello y listo, ya estás más que lista. Me encanta porque es Mary, entonces está súper a gusto. No te preocupas porque se te sube mucho el vestido ni nada de eso. Y más aparte, como les digo, me encantan los vestidos que son flowy porque te tapa todo. Así que no te tienes que sentir como insegura de nada. Miren de bonito. Miren qué elegancia de este vestido. Oh my god, este es uno de mis favoritos vestidos del mundo porque miren, tiene esta manga así y luego del otro lado es como que muy diferente. Me encanta, siento que no es tan transparente comparado a otros vestidos blancos, entonces eso es lo que me gusta porque la mayoría de vestidos blancos son muy transparentes y este como que tiene un poquito más de cobertura, entonces este sí se lo recomiendo al 100%. Este le doy un 10 mil también, está súper bonito y muy cómodo. Este lo agarré en talla M y me queda perfecto. ¿Qué les parece? Oh my god, I freaking love it. Y luego no me siento gorda con este vestido para nada. Ay, nada más que sí como que está un poquito descubierto de aquí, pero no mucho. Los últimos vestidos que les voy a mostrar es este, que por cierto me encanta, me encanta el color pink. Y está súper sencillo, pero a la vez este cinturoncito que viene con el vestido le da un toque perfecto. Me encanta que lo puedes ajustar a tu medida, así que a veces hasta se ve bonito si lo apretas un poquito de más porque se te mira una cinturita. Lo único que no me gusta es como que esto se queda así, entonces me hubiera gustado más como que si se detuviera, pero other than that, me encanta la sencillez de este vestido, está súper cómodo y bonito. Este del 1 al 10 le doy un 9 y es en talla M. Bueno chicas, espero y les haya gustado este video. Como siempre, no olviden darle like, comentar, compartir y si les gusta mi contenido, suscribirse a mi canal y hasta el año que viene. Yareli, come here, can you say hi? Acá Yareli, atrás de la cara me está, cámara me está remedando. ¿Por qué me estás remedando? Diles, hola. Hola. Ok, bye. Chao. Chao.